y qué tal amigos cómo están bienvenidos una review más para el canal ahora les traigo el vídeo de juggernau el nuevo uniforme de la actualización de agosto que acaba de recibir ya tenemos aquí a este juggernau trascendido y pues les muestro rápidamente cómo está equipado como ven no está topado en todo pero con esto se ha podido hacer buenas pruebas tenemos urus de ataque físico un poco de vida habilidades todas al máximo incluyendo la habilidad número 6 que es la nueva que acaba de obtener que la verdad me parece una habilidad muy completa tenemos bastante perforación ignore esquiva aumenta el daño crítico índice crítico mejora los ataques y defensas en general las habilidades pues han mejorado muchísimo vamos a ver el tipo está en cinco visos ojo de halcón al máximo tenemos artefacto de destrucción y tenemos un obelisco con aumento en las defensas y un proc de 200 ok todas las pruebas tanto en pvp como en pbe han sido realizadas con este obelisco así que vamos a ver qué tal trabaja el uniforme sólo está en normal ya que este es un personaje premium y ocupamos vales para subir el uniforme y bien vámonos con la rotación para que tengan una idea de cómo jugar al jagger no los que lo tengan esta es la que estoy usando de momento que vamos a activar la 3 cortamos la 4 toca el piso y la 5 completa esto va a ser siempre que no tengamos la habilidad 6 cuando tengamos la habilidad 6 yo recomiendo hacer lo mismo 34 que el piso 5 cortan y la 6 completa ahora si no quieres tener problemas porque llevas un ctp de energía destrucción o un obelisco te recomiendo hacer 3 4 5 cortar instantáneamente y la 6 completa van a ver el daño brutal si hace esta habilidad 6 de jagger no la verdad que yo quedé bastante impresionado así que sin más lo dejo con las pruebas y volvemos para las impresiones finales y en su orden la misma por el snow y los que sí que esta persona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!